¡Adiós, Charly! Estamos emocionando su nuevo acto, Charly, bienvenido. Muy contento, muy feliz de estar nuevamente de vuelta por este precioso país, que de manera especial siempre me han sabido recibir. El amor por parte de mis seguidores no se ha hecho esperar. A través de la distancia me han dado de manera especial su cariño, amor y respeto. Así que estamos de vuelta para dos cosas muy puntuales. Cuéntanos, Charly. La primera es hacer una promo ardua a nivel de radio, prensa y televisión para decirles a todos y a cada uno de mis seguidores aquí en México que me voy a estar presentando el 11 de mayo en el Gran Fórum. Ok. Celebrando el Día de las Madres. ¡Ay, qué bonito! Entonces yo creo que es la manera perfecta y especial para volvernos a reencontrar, para poder disfrutar de todas estas letras y canciones que han venido marcando historia durante estas últimas cinco décadas. Así que estoy aquí para ustedes y con ganas de verlos muy pronto. Oye, Charly, si hay dos países que son muy similares es Colombia y México. Indudablemente. O sea, el bolero, el mariachi, el aguardiente y el tequila. Delicioso. O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Yo te quiero preguntar, ¿también en Colombia festejan a las Madres en mayo? Claro que sí, en mayo siempre se celebra en Colombia, se celebra en Chile, se celebra en Bolivia, Centroamérica, en Ecuador. Hay nada más, creo que dos países que no lo celebran en mayo. Uno de ellos, de Centroamérica, es el de Costa Rica, creo que no lo celebran en mayo, pero el resto de Latinoamérica sí lo celebran en mayo. Y yo me quiero suponer que ese show va a tener un toque muy especial, porque le vas a cantar a los seres más amados por nosotros, que son las mamacitas. Una canción en especial, mi querido Gus, que dice así, a ver si me lo permiten, ¿no? Claro. Dice... Mi madre es un poema, hay de blanca cabellera, que tiene a flor de labios, un gesto de perdón. Cuando otra larga ausencia, regreso, ella me espera, me abraza como un niño, hay, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual, hay, igual que una violeta, lo dulce está en su alma y el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, Los versos a mi madre, me los inspira mi papá Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué talento! A ver si ya dejas descansar a Denise de Calar, que ya usan este tema para el 10 de mayo. 11, 11 de mayo. Oye, pecado y religión. No, para el 10 de mayo, día de las madres, 11 de mayo, tu espectáculo. Pecado y religión, ¿verdad? ¿Por qué este nombre? Bueno, es una canción preciosa. No sé de dónde ustedes tuvieron la oportunidad de conseguirse el título. Lo hemos guardado con tanto celo para tratar de darle, hacer un trabajo maravilloso en base al título, que es muy bonito. Pero es una letra maravillosa. Todos de por sí tenemos algo de pecado y todos de por sí, de una u otra manera, tratamos de reivindicarnos delante de Dios para que su misericordia nos haga nuevos nuevamente y ser dignos de estar delante de Él. Pecado y religión es maravilloso, un tema que pronto van a tener la oportunidad de escuchar. Un tema romántico que va muy de la mano con lo que yo he hecho, Gustavo. Pero que viene en un tiempo ligero, Mike. Claro. En un tiempo ligero. No es una canción en tiempo de bolero. Va muy por los lados de la cumbia, como la pollera colorá. ¡Oh, qué chulada! Quizomba, que nació allá en Angola, en África, con un poquitito de rigi y algunos instrumentos muy de mi país, Colombia, como lo es la gaita colombiana. ¡Qué chulada! Porque aparte es una combinación de ritmos maravillosos. Oye, Char, ¿estás viviendo en Miami? Sí, señor, en Miami. ¿Cómo está la familia? Bien, mi niña, muy bien. Una de tus nenas, tu nena, ¿Mía se llama? Mía, sí, mi hija. Un problema con una violencia, ¿verdad? El tiroteo, el tiroteo. ¿Ella está bien? El de Parkland, sí, para la honra y gloria de Dios está bien. Pasamos un momento muy difícil, ¿no? En nuestras vidas, porque mi niña estaba en el tercer piso donde fue el tiroteo y en donde terminó prácticamente este muchacho de matar a mucha gente. Estábamos muy intencionados, muy asustados, muy preocupados, pero a la vez yo le decía a mi esposa que muy dentro de mí existía algo que me hacía sentir como que mi corazón lo tuviera el Señor en medio de sus dos manos. Parte de lo que le dijimos a la niña era que orara y le pidiera a Dios de que la hiciera invisible delante del enemigo. Sus oraciones fueron escuchadas por Dios y a Dios gracias no fue víctima de ese tiroteo. ¿Charlie, se involucrarán ustedes con todo lo que están pidiendo para el control de armas en Estados Unidos después de esto? Definitivamente, hay muchas maneras de vincularnos, hay muchas maneras de trabajar para que esto termine de suceder. Yo creo que lo más importante que debemos de hacer es de ser padres presentes en la vida de nuestros hijos, porque nosotros estamos prácticamente delegándole esa función a las redes sociales, delegándole esa función a los profesores de los colegios, delegándole esa función a otros entes diferentes que debemos de ser nosotros. Nosotros debemos de ser padres presentes en la vida de nuestros hijos, debemos de sentarnos en la mesa con nuestros hijos, hablar con ellos, dialogar con ellos, ser amigos de nuestros hijos, de cierta manera, para poder conocerlos y saber cuáles son sus preocupaciones y sus cargas. Por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión. Imagen Televisión.